¡Gracias! 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 Celui qui es digno de nos margenados. Celui qui es digno de nos chamases. El Señor Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nos bénissamos todos y a cada uno por su presencia. Nos bénissamos también Dios porque nos ha dado el sufrimiento de vida. Nos bénissamos el Señor porque nos ha dado el aire y la respiración. C'est Lui quien conduce nos pasos hasta este lugar. C'est por lo que nosotros le somos muy reconocidos. Si nosotros estamos aquí, no es porque nosotros lo queríamos. Pero es la miséricorde de Dios. C'est Lui quien nos ha permitido que nos puestes nos aproximaciones. Es decir, Él es Él es Él es Él es Él es Él que tú ames en tu presencia. Nos bénissamos también el Señor por la presencia de los hombres de Dios. Porque nosotros sabemos que la presencia de los hombres de Dios es una bendición para los peores. Porque nosotros estamos en tu han des brates y los comeros que nos tienen que darme en tu presencia. En tout que le Seigneur soit béni Nous continuons avec notre enseignement Sur les choses trop fortes à la Sainte Doctrine On aimerait répéter ceci On voulait dire que la Sainte Doctrine C'est l'enseignement pur Quand tu l'écoutes C'est ta vie qui est assainie On avait dit dans les mots saines Il y a les mots sanitaires Lorsque tu l'écoutes C'est ta vie qui est purifiée Si tu n'écoutes pas cet enseignement de Jésus L'enseignement priché par les apôtres Qui est la Sainte Doctrine La vie non plus ne sera assainie Tu seras toujours dans l'impureté C'est pourquoi les frères Paul Il est recommandé à Timothée De ne pas permettre aux gens d'enseigner notre doctrine Vous pouvez veiller à l'enseignement parmi les saints En telle enseignement que les vies ne soient pas détruites Parce qu'il avait dix Et la parole des faux ministres La parole des faux prédicateurs Rangera toujours comme de la dangrène La dangrène c'est une plaie infectée La dangrène c'est une plaie infectée La question t'enseigne un faux enseignement C'est l'avoir rongé ta vie C'est pourquoi il est recommandé Toujours qu'on enseigne la Sainte Doctrine C'est pourquoi nous veillons à l'enseignement des apôtres Et dans cet enseignement On avait épinglé un souter qui est la pierre à ses yeux Nous faisons saisi en fait que tu te souviens de choses qu'on avait déjà dites Parfois tu ne prends pas les dents et revoir toutes ces enseignements Parfois tu ne prends pas les dents et revoir les enseignements C'est pourquoi nous t'aidons dans ce sens là On parlait sur la pierre à ses yeux On avait dit c'est la foi en Jésus Christ en elle-même On avait dit que la foi vient de ce qu'on entend On a dit que la foi vient de ce qu'on entend Alors tu vas voir qui est ce que tu es en fait Tu vas fuir la corruption qui est dans le monde Parce que dans le monde il y a la corruption Mais pour fuir ça On va avoir la foi en Jésus Christ On avait dit que la foi vient de ce qu'on entend y se le mandan viene de la Parole de Cristo y se le mandan viene de la Parole de Cristo es la Parole de Cristo que da la Fua a los Coyantos y se le mandan viene de la Parole de Cristo y tenemos que hacer la demarcación entre la Parole de Cristo y la Loa y usted dice que en la Parole de la Loa no hay la fe La ley no da la fe al pez. Mi padre no da la fe al pez. Había hablado de la vida de Jericho. Una ciudad donde los sueños de los demonios. Pero les hombres donan la muerte y la esteril. Ya jurecca底 del pueblo israel, La ley no da la fe al conflicto. La ley no da la fe al cabana y la del pueblo israel. Los amigos tienen la esperanza los americ ambiende por allá. En los textos de la Iglesia, el pueblo de Israel. Las veces estaban los que tenían la ley de Dios. Los que tenían los que tenían el mandamiento. Las veces eran los que tenían los que tenían las leves. y 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 대해서 Work trying something slow soy ¿ możlios sor? COS어도 que se bendiga talk talk por decir sí la defensa por River no no nos soilla Entonces la tempración comica, la tempración comica, la tempración comica, para evitar los desmordements. Conlequisa, hemos hablado más de eso con respecto a la colina. Es el primer hombre que dice. Es el primer hombre que dice. Es el primer hombre que dice. Correcto. y 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 pero que los que se ponen al dinero también saben que no les recebieran la recompensa porque no sé si es por la vida pero como pueden ser salvado pero como a través del fe y van a pasar por la gran abandona pero va pasar por la gran jinción para ser homenado pero no les recebieran la recompensa pero no les recebieran la recompensa porque los que los venganos son si frío para que todos los habitantes para que tú comprens lo que tú queres de nosotros hay que añadir a la voz la esperanza y a muchos de ustedes hoy que no pas de esperanza amen ¿Vamos ver? En el predicador ¿Cómo lo ves? Un predicador que surviving en sus matas ¡Sabe que un hombre está a visto! ¿Se dio en sus matas? ¿Se dio en sus matas? ¿Se dio? ¡Se dio en sus mas! Ca Beastia en sus matados ¿Y si no tenemos mas tiene temperos? ¿Se dio? Si usted maestra de los hombres Se dio en sus manos En sus manos El cuerpo que nos ayudes también a la fe En sus manos Si se le quiere decir ¿Se cruz que le matamos? Si nosotros la vendemos, será difícil al diablo de nos infiltrar. Même en nuestras casas, por los canales de la colonia. Cuando la colonia viene, y es constance, y es que tú eres una persona que es sexualizada por la confianza. Si tú eres una persona que es sexualizada por la confianza, tú no te aboncheras. Tú no aboncheras. Tú no aboncheras. Porque tú tienes la temperance en ti. Porque tú eres una persona que es sexualizada por la confianza. Una madre, que tú tienes una madre, que tiene la facilidad de insultar sus hijos. Tu tienes la felicidad de su hijo. La facilidad. Tu tienes birth. Dec Ferguson. Tu tienes la infancia siempre. ¿Cómo le wannaoku a tus hijos? Que me an participating en mí, que tu eres un quien destruir la vida de tus hijos, y es el que te juan. y 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 En el fondo de la montaña, hay la destrucción. ¿Sabes? En el fondo de la montaña, 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 no hablan de la vida no hablan de la vida si vos liseis hablan de la vida si vos liseis salvo y ésteis toujours no hay que ensayar la vida la vida yo el nombre es como si el salami se pique en el que es la afro lo que realmente se pique en los ministerios y el salami y pique en los ministerios el salami el salami el salami el salami Y es el Señor de Israel, que es el olivier. Ahí está Israel, el Ayazalim, el Ayazbanas. Y hay moca, ¿cierto? Y nosotros somos los olivieres, ¿sabes? Y nosotros, los colores, los colores de El Ayazaban. Y ellos están detenidos. Y nosotros con gente que en Colombia. Y nosotros con gente que somos indígenas. El Señor ha visto en la calle del Tuccino. El Señor ha visto de Dios. El Señor ha visto a la ley de la sangre. Génesis, él ha visto a la ley de la carne. No nos vemos a un poco contra el malo de la natura. El Señor ha visto en la calle del Tuccino. Pero el Señor es un esforzante a la gente. vamos lalén y acción no no les abandones i y pero gracias mas y muchas de los a ades a la η chale así nos videos hasta la ульт y m cast ley En el ensayo de la caja de Dios Porque Dios es puente para los enemigos Vamos a ver la marcha de los enemigos La marcha, ¿cómo se hace? No se prensa para batir los enemigos No se prensa para batir los enemigos No se prensa para batir los enemigos No se prensa para no perdir el enemigo A algunos de ellos No se prensa para batir los connectors Prensa para as 발 Si Dios te prensa para as prBexas Si Dios te deja s Como prensa para acabar No se prensa para los enemigos en el pueblo esta con la llave no nos decantamos nos decantamos si no nos decantamos si no nos decantamos si no nos decantamos es como el pueblo si tu los hablas es todo en la puerta del loyano si tu los hablas si no te lo hará no me queramos si no te lo hará C'est pourquoi on est en pression de la patience Qu'est-ce qu'on appelle la patience La patience C'est avoir un coeur D'attendre quelque chose On parle de la promesse On parle de la patience Par rapport à la promesse Amen Il y a une promesse Il y a une espérance Pendant l'état que tu as Tant que cette promesse s'accomplisse Et c'est là qu'on appelle la patience C'est avoir le coeur d'attendre l'accomplissement de la promesse qui a été faite Et c'est ce que les chrétiens doivent ajouter aussi dans la foi Dans la Bible est vrai Nous avons beaucoup de promesses Mais il y a une promesse qui est cardinale Il y a une promesse qui est plus grande que toutes les autres C'est la promesse d'abord de la vie éternelle On lise d'abord 2 Pierre chapitre 3 Il dit que la promesse que le Seigneur nous a faite C'est la vie éternelle Amen Je crois aussi que c'est dans les livres de Jean Mais on va lire d'abord 2 Pierre chapitre 3 Le verset 2 Nous lisons le nom de Jésus Christ Afin que vous vous souveniez de ces choses annoncées D'avance par les saints prophètes Et du commandement du Seigneur et Sauveur Enseignez par vos apôtres Ça dit qu'avant tout que Dans les derniers jours Il nous viendra de mon coeur avec leur envie Et que les égoyens n'ont pas de théorie Et qu'ils ne savent pas de théorie Et qu'ils ne savent pas de théorie Mais je crois que c'est dans leur propre convoitif Et qu'ils ne savent pas de théorie Où est la promesse de son avènement ? Et qu'ils ne savent pas de théorie Car depuis que les Pères sont morts Tout demeure comme dès le commencement de la crise Ils veulent ignorer En effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu Entrefois par la parole de Dieu Et même qu'ils t'aient tiré de l'eau Et informé au moyen de l'eau Et que par ces choses Les mondes d'alors Périt submergés par l'eau D'alors Les mondes d'alors Périt submergés par l'eau Et que par la même parole Le ciel et la terre d'appréhension gardée est réservé pour le feu Pour le jour du jugement Et de la ruine des hommes impis On peut même s'arrêter là Il y a une promesse qui nous a été faite La promesse de la vénémas du Seigneur Mais pendant tout le temps que nous attendons le Seigneur Il y a des tribulations Mais quelle est la position du croyant La position du croyant Le croyant doit avoir en lui la patience La patience c'est toujours Que la promesse de Dieu s'accomplira La promesse de Dieu le Seigneur reviendra certainement C'est pour moi les frères gentils Et de moi votre frère Jean Je ne sais pas Α' la persévérance Et d'amour au royaume Le cerfek est appelé à entrer dans les royaumes Il est passé par des tribulations Et Seigneur allez Si tu n'aimes pas les tribulations Tu n'as pas encore au royaume de Dieu Pourquoi la pêche égique qui est appelé dans les royaumes y 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 ¿Qué es la traducción? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero no, no, no. Pero hay que seguir en la lógica de la palabra de Jesús. ¿Y que el Señor corticó en la cara que le legez a el mundo? ¿Y cómo los apóstoles de Jesús han prichado eso? Pero le legez a dicho que Dios se ha dicho. ¿Y a las lampes? ¿Voyes? ¿Y le resumen? ¿Y le legez a la luz? ¿Dónde? ¿Los epos es la? ¿No? 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 me prensa y ya un minuto ahora que voy a lees chercher ahora voy a lees y a los que no hay eso es una mención ahora que voy a lees al ojúda ahora voy a buscar no hay que no hay no hay que decir ahora voy a la goma ahora voy a la goma ahora voy a la goma no 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 como esta la reserva de lume, no pero es su vida, su vida irá venir a la voz del Señor para atender el Espíritu es por eso que Pierre es en train de explicar esto y dice esto y dice, pero nos esperamos desde el 13 2 Pierre 3, versículo 13 según su promes de nuevo cielo y la nueva tierra donde Jesús invitará aquí, ya está 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 por qué va a vale la ured la la promesa y es una cosa apliquez-vous a a été trouvés par le sondage es irréprensible en la paix ah 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 c'est ça c'est ça l'huile que ces femmes-là a fait c'est ce qu'il faudra qu'elles puissent entrer dans les noms les villes à être prêt c'est toujours se préparer en entendant les seigneurs on dit appliquez-vous c'est tout un travail c'est tout un exercice c'est tout un exercice c'est tout un travail mais les autres elles ne les avaient pas c'est la venue qu'elles n'étaient pas préparées à entrer c'est pourquoi elles étaient là-bas elles étaient restées mais nous prêchons mais nous prêchons sur la patience en attendant l'accomplissement de la venue du seigneur et crêtez-vous à l'ajouter dans sa vie non seulement par rapport au seigneur mais par rapport aux autres promesses mais la grande promesse est d'abord la promesse de la vie éternelle mais ceux qui ont été et ceux qui ont été et ceux qui ont été et ceux qui ont été c'est pour rapport à ces choses que vous allez voir des gens qui changent les églises et ceux qui ont été attendu je vais là-bas et ceux qui ont été ici il n'y a pas du je vais là-bas je vais là-bas au voir chez le ministère Amen je vais là-bas au voir chez Coutinho ¿Vos decir? En la fase que chosen a la paciencia. ¿Vos Heart dB? Puedes decir, sois un paciente de la inflicción. Si es el paciente de la inflicción en el paciente. Si es el paciente de la insuficiación, Ok, ¡ahí! ¡Ahí, méréis! ¡Bad pásen, j pääséros! ¡Ou mér la mala! ¡Ya te acabe aucucón, no? ¡Tu es pasiante que le Señor va me donner la guir. ¡Tú están apagadas a montar mamáete un colo a copi, sagre, y nos guir a la mujer! ¡Páladas a pásenol y a todos los que nos danos se han ido! ¡Tú es pasiante que le Señor va me donner la guir. ¡Otófé a montar mamáete un colo a copi, sagre, y nos guir a los que nos guir a las mujeres! ¡José te toujours donner el ejemplo de Joseph! ¡No te acabe a una escritura que nos disfentaces de Joseph! José se murió y el éterno que nos visiten y hay un hombre aquí y no se puede hacer que el partió ya no se puede hacer que el otro y no se puede hacer que la promesa que nos hagas que el otro que vamos a hacer que Dios vienes y salen de ese pueblo y nos salen de ese pueblo y nos haces que nos salen de nosotros no olvides eso José es también un hermano hoy en el Espíritu de la febrera hoy en el Señor y en la chica como si puede nos quitar ahora que el Señor viendra vamos a llevar su servicio vamos a llevar su servicio es como eso que hemos hecho con José porque la visitación de Dios es que Moisés, Ragnos, todos los que nos hicieron salir José va a ver el car de l'espoir y a la paciencia que el Señor te viendra pero cuando viendra vos sortireis pero no olvides para que nos salamos y nos salamos y ourmos los hermanos los hermanos y mueren en la Majib la muerte van a finiras el Señor tendrá falta de alumnus pero no hay ngày que its conocido y 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